El crimen organizado se ha colado en estas calles en forma de drogas, armas, extorsión y familias rotas y desestructuradas. Vas como una vaca directo hacia el matadero, la justicia no hace justicia, solo hace dinero. Nadie te garantiza que puedas seguir viviendo, las balas caen como agua cuando está lloviendo. Inundados en droga, más que en muchos países, los que controlan el nuestro le llegan las narices. Caminas como un zombie, más muerto que vivo, puedes tener un mal día y cualquiera te dé un tiro. De la muerte nunca estarás escondido, está en todo lugar y donde sea puedes ser sorprendido. Caminas sobre un hilo, no es lo mismo decirlo que vivirlo, tu palabra es un doble filo. Si crees en Dios, da tus últimas oraciones, ten cuidado con lo que dices, más a quien menciones. No andamos con sapos, odiamos a los sapos, le descargamos al draco, así es aquí papo. Andamos en vainas serias, esto no es un juego, en la ciudad del crimen te puedes quemar con fuego. Aquí solo hay un idioma y se habla en dinero, el crimen tiene leyes, aprendetelas primero. Se tapa por un uniforme es otra cosa. Pero los policías son más malandros que los malandros. El que menos te imaginas tiene una pistola, hasta el más indefenso la puede tener en las bolas. Nadando contra la corriente cualquiera se ahoga, más bien de un policía lucrándose con la droga. Aquí las leyes dispara y luego pregunta, aquel que te da justicia nunca pagará su culpa. A los funcionarios criminales los indultan, a sentenciarte a ti y a mí ni al juez le consultan. Siento que los que tienen poder son quienes me sepultan, porque detrás de lo que hacen hay una intención oculta. Si los que hacen las leyes son los que la paz te usurpan. ¿Por qué seguir sus putas leyes? Esa es mi pregunta. En la calle la policía no es quien te defiende. Nos matamos con las armas que ellos mismos nos venden. Te matan sin saber si eras o no inocente. Y le dicen a tu madre sorry por el incidente. Tengo contactos pa' comprar el perico barato. Te saco el doble si lo mezclo con bicarbonato. Soy inversor, soy un ganador nato. Por lo mío yo mato sin pago y sin contrato. A los míos no te elato, primero me mato. Antes de ser un sapo, quedar como un chivato. La lengua aquí es más peligrosa que la pólvora. Te puede horcar si no la sabes controlar. Aquí todos caminamos por campos minados. Aunque gane batallas la guerra no habrá terminado. Hasta tener millones en un banco acumulado. Pa' tener el futuro de mi familia asegurado. Camina rela por la acera, nadie subestime. Los listos están más propensos a que los lastimen. Plato plomo como Pablo que baja de cime. Si así nacimos y crecimos en la ciudad del crimen. En Venezuela todos sabemos la cantidad de delitos de cuello blanco que se cometen. Y sin embargo la justicia no pareciera tener una respuesta oportuna para esta clase de delitos.